Papá 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 Estas Son Las Vanitas Que cantan Papá hermanito Que 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 están haciendo Felicidades hijo Felicidades hijo Estoy cumpliendo años y esto globo En serio Cuantos años estoy cumpliendo a ver si saben 34 No en serio estoy cumpliendo años a ver que fecha es hoy Hoy es el 26 de noviembre del 2011 Estoy cumpliendo años si Ah no perdón No si si A ver Pero me tiene sorpresa a ver A ver que 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 me vas a regalar No 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 que paso No 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 que paso No se lo que paso Dime que paso Dime que paso Papá Deja de decir estupideces Papá A ver Ah Mira No 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 Papá esconde eso Papá Vale vale Mira 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 Son tres regalos El de mamá El de papá Y el de mi hermanito A ver Tu mamá se murió No 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 papá Papá está con el vecino Ah 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 Ok no me pasé Si ya Quiero A ver hermanito Dame mi regalo Y papá dame mi regalo también Quiero mi regalo ya Tu regalo Bueno de mi parte es uno muy padre A ver De que se ríe mi hermanito Que no me tiro Estoy muy sorbido Que 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 digo Una mascota A ver Una mascota A ver Dámelo Un pececito Dámelo No 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 papá no Que 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 estás haciendo Una caricia No Papá Papá en serio No otra vez no Así fue la otra vez Que pececito Ah yo quiero un regalo Papá No te gusta el pececito No A mi no me gusta eso Quiero un regalo Mira 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 ¿Sabes cuanto me costó esto? Lo trajeron desde Desde el Desde el mar negro No mira mira Aquí está papá Alcánzalo Aquí están los regalitos Seguro este es el tuyo Y el de mi hermanito Aquí está arriba Mira Aquí Aquí arriba No no llego No llego Están aquí arriba No 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 Lo vas a vivir después Primero vamos a hacer legado más grande A ver Que es Es Están matando el pececito Lo están matando ya Listo Listo Buena papá Listo 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 Papá Ya Ábreme Ya Listo A ver Decime cuál es el otro regalo más grande Es más Uno mucho más padre que el pescadito Que al parecer no te gustó nada No 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 Vamos a ir a desayunar todos juntos a la pizzería nueva de la ciudad Eh ¿En serio? ¿Hay una pizzería? Vamos, 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 vamos Vamos, pues Te sigo Papá Hace mucho Hace mucho Nos estábamos juntos Estoy muerto del hambre Estoy muerto del hambre Ya no sé Ya no sé Vamos rápido Vamos a ir ¿Pero qué es esto? ¿Cuántas puertas? Es la seguridad ¿Para que no entre otro pececito? Ah Güey Como le decía Vamos, vamos Vale, 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 vale Papá, pero ¿Dónde es? Yo estoy Aquí enfrente, ve ¿Dónde será? ¡No! Está guay, papá En serio Me vas a comprar todas las pizzas que estén ahí Es que ya La que te quepa en el estómago ¿Para mí también? Sí, hermanito Para ti ¿Qué? No No, no, no Hermanito Hermanito No vas a venir entonces Yo te doy, hermanito Yo te... Con permiso Papá, no le peguen No, no, no No, no, no Ok, así me gusta que hable Vale, ya, listo Vale Hermanito, hermanito Yo te doy, yo te doy No le digan No le digan Te pone abajo de la mesa y yo te doy Venga, pasen Eso tiene no muy sentido, hermano, pero bueno Ya, listo Papá, pasa tú Ahí está, listo Wow Buenos días Buenas, bienvenidos a la nueva pizzería que habría en la ciudad Oh Tesla Hasta, hasta la que atiende está buena, eh Es respetuoso Vamos a una hamburguesa Aquí no es de hamburguesa si te callas, aquí viene por tu hermano Eh, yo quiero... Quiero... Quiero si... Una pizzería y pregunta qué se nos ofrece Cinco Hola, señorita Se nos ofrece una pizza, por favor Una pizza grande, papá Ok Una pizza grande, papá Una pizza grande, papá Una pizza grande, papá Una pizza grande, papá No pase Ah... Ah... ¿Ahora dónde, papá? Pero ahí... Aquí a sentarnos Y esto... Yo quiero comer esto ya, un pastel Te lo vas a comer pero de postre, para que soples tus velitas y tus deseos y todas esas tonterías Va, yo voy a pedir un deseo ahorita, entonces Aquí está Que la disfruten Gracias ¡El marito! Te... ¿Quién? Sí, te la comiste tú Te la comiste tú, hermano No sé Te la comiste tú, hermanito No... Señorita, pega otra, por favor ¡Otra! O sea, además quieres comerte otra Ok Un momento Papá, si se la come otra vez le pega Sí, le disparo en la jeta Pero querías comer un poquito, yo no me las comí Si te la comiste y lo vi, es que abriste la boca o tal Y todo pa' dentro, eh Así como en la casa ¡Qué pizza, qué pizza! No... Ahí ¡El marito! ¡Otra vez te la estás comiendo! ¡Papá! Papá, ¿te estás cagando? Perdón, en qué el peperón Digo qué, no, no Quiero otra, hermanito, por favor Aléjate, aléjate Aléjate Ya, vete de aquí Otra, otra por favor Otra pizza Vale, pues me la voy a comer Qué bueno oído tiene la mesera, ¿eh? Sí, escucha, escucha alto y claro A ver, me la voy a comer yo ahora Ponla ahí, que me la voy a comer Te comieron esos hijos Te comiste el último trozo Sí, sí, ya sé Te comiste el último trozo Te vi Quedé con ganas Otra, por favor Papá, tú tienes bastante río No, no, no Quiero otra Pongo otra La paga, papá Pongo otra Ok Es casi Por favor Te la estás comiendo, tú Hola, hola Es casi, mira ¿Qué es eso? Esto parece un pollito Un osito Y esto parece un aborto Ay, de verdad Qué asco ¿Qué es ese ruido? A ver si tiene un botón para abajo Ah, va Yo tengo un botón para bailar Aquí está la palanca Adelante Es casi, no le peguen Está loco No va a regañar la que tiene La que tiene de la pizzería Vete, échate los muñecos Del restaurante Nos van a... Vete de aquí Vámonos, vámonos Marito, corre, corre Vete Vente, vente Vámonos ¿Jugamos al escondite? Aquí, pero escondidito Que seguramente Papá no nos deje jugar ¿Qué? Oigan, las cestas Me caieron un poco pesadas Yo creo que... Papá se quedó del mío Déjame ver ¿A dónde? Vamos a investigar A ver qué es por aquí Eh, vaya A ver Aquí no hay nada Aquí tampoco Esto me hace acabar un capítulo Sí Me recuerda un capítulo A ver aquí Otra palanca ¡Elmanito, ábreme! Ábreme, que aquí no hay palanca Vale ¡No, elmanito, ábreme! Ya, ya Listo Mira, mira Mira A ver qué hay ¡Ah! ¿Qué? 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 Eso, no, no, no Yo me voy Yo me voy ¿Qué? 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 Me voy Me voy Me voy al baño Ah, no Este, este es el de las mujeres Barbarito, salte Este, este es el de los hombres Voy a cagar un momento Que la pista me cayó muy mal ¿Vas a cagar conmigo? Te doy un ladito ahí Caga Que no caigan los mojones Que no me rocen Que no me salpique el agua A ver Ya listo, listo Vámonos Vámonos A ver ¿Qué está haciendo papá? Papá está acá Pedatudo ¿Dónde? Aquí De baño Está cagado ¿Está cagando también? Se parece al abuelo cuando caga Pobrecito Papá, tranca la puerta Que el olor se va a salir Igualito se sale Pero tiene huecos la puerta Igual se va a salir Igual, sí Mamá, tú estás aquí A fumarte mis perros ¿No? ¡Papá! Esto, esto, esto no estaba allá, papá ¿Qué hace aquí? Casi tú te los trajiste, ¿verdad? Sí, seguramente No, es casi Estaba cagando conmigo Los trajiste, atacando Los muñecos No Mira, no Odio a todos los mentirosos Como tú No, no, papá Mira, es casi Vamos a enseñarle El que estaba escondido allá Vení, papá Te vamos a enseñar Camina, camina Habla Y hace de todo Ya vas a ver El que está aquí escondido Papá ¡Papá! Déjame pasar, papá ¡Papá! Ahí, ya ¡Papá! ¡Papá! ¡Gracias!